Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y vamos a ver cómo cambiar el filtro de gasolina. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre filtros de gasolina. Además, si necesitas recambios, tasar o dar de baja tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. La ubicación del filtro de gasolina suele ser en el hueco de motor o en la parte inferior del depósito, normalmente cercano al depósito de combustible. En el caso que vamos a ver es de un extra 1600 gasolina y como os voy a enseñar, a poder cambiarlo de una manera rápida y efectiva. Lo primero que vamos a hacer con un destornillador de estrella es soltar la abrazadera que sujeta el filtro de gasolina. A la hora de desmontar el filtro de gasolina nos fijaremos en las fechas que nos indica la dirección del combustible. Como norma general, suele ir del depósito al motor. En el filtro nuevo también tenemos la misma flecha, por lo cual tendremos que montarlo de la misma manera. Ahora vamos a quitar el filtro de gasolina. Para eso habrá que quitar las abrazaderas que llevan para poder soltarlo. Hay modelos que en vez de llevar abrazaderas llevo unos clips rápidos. Es importante poner debajo un recipiente para coger la gasolina que nos caiga. Del filtro viejo quitaremos esta goma que nos sirve para que coja bien la abrazadera, simplemente es ponerla encima y ya procedemos a montarlo, poniendo los dos tubos y apretando las abrazaderas. Una vez tenemos apretadas las abrazaderas, volvemos el filtro a su alojamiento. Es importante que pongamos la goma bien y, como veis, la flecha nos indica la dirección del combustible. Ponemos el tornillo y lo apretamos. Ahora estamos bajando el coche del elevador, lo meteremos dentro del coche, arrancaremos el coche y comprobaremos que no tenemos ninguna fuga por el filtro de gasolina. Una vez arrancado el coche, comprobaremos que no tenemos ninguna fuga de combustible. Es normal que nos haya costado arrancar un poco el vehículo, ya que se ha vaciado un poco el circuito al quitar el filtro. Comprobaremos que no tenemos ninguna fuga y, si es necesario, pondremos un papel por si cayera agua de combustible poder verlo. El cambio del filtro de gasolina se realiza según el mantenimiento que nos indique la marca del vehículo. Por norma general se cambia entre los 30 y 45 mil kilómetros. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información de los filtros de gasolina.